ahora amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo es un A13 con última seguridad ya les voy a enseñar que si tiene última seguridad por si usted lo quiere hacer pues venga lea bien porque ya está saliendo con una seguridad con la herramienta ok ahí ya me empleo el momento en la red wifi y luego del siguiente aquí me pide ya la configuración antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like se suscriba y activa la campanita ya que viendo mi vídeo me da un montonazo y sé que le sirve un montón ese tipo de contenido así que vamos a esperar aquí a que avance mire ese seño que tiene una cuenta activa ok recargándoles por favor que si usted me da alguna red social pues me da de su like comparta como se llama mucho más gente que tal vez no conoce el canal no conoce de la red social y así pues lo llevamos a despejarse su duda en todo caso si necesita quitar esta cuenta y cuenta con la herramienta aquí vamos a esperar que avance para enseñarles que tienen la cuenta ojo vamos a necesitar es de abrir el dispositivo yo tengo esta muñeca pueden abrirlo a mano no hay problema nueve y cuando lo hagan bien este dispositivo no necesita calor no necesita nada para abrir simplemente necesitan esto o una uña o algo para poder meter ya les enseño y un desarmador es todo lo que vamos a necesitar y obviamente la herramienta y entonces yo por aquí lo tengo medio abierto simplemente los le sacan la tarjeta la bandeja sim y por ahí pueden comenzar a presionar así a presionar a presionar a presionar por toda la orilla este dispositivo viene a presión y listo ok en mi caso ya lo tengo aquí medio destapado no lo abran del todo porque este dispositivo tiene una huella al lado derecho y ahí pueden dañar así que háganlo con mucho cuidado no es tampoco de una gran ciencia aquí vemos está pidiendo para el patrón debe usar cuenta y aquí es donde ya muchos quedamos así pues en versión que no podemos avanzar esto ya sabiendo de que tiene cuenta vamos a destaparlo lo destapan lo abren del lado izquierdo aquí tiene el botón power o huella y luego ganar al lado opuesto donde viene la bandeja listo aquí está ven ahora lo que van a hacer es desarmarlo yo lo voy a desarmar quizás voy a cortar este pedazo lo voy a poner en cámara rápida para que usted pueda ver cómo es el proceso sólo simplemente y sencillamente es cuestión de quitar los tornillos y ya éste avanzar para hacer este proceso lo vamos a hacer por test ya les enseño más o menos cómo va si a usted por algo emotivo es al hacer test pues no le da la primera vez vuelva a intentar y te la batería vuelves a poner y lo vuelvo a intentar aquí vean yo ya estoy sacando la mayoría de tornillos y ya estaría el dispositivo para levantar el blindaje de plástico que es lo que nos impide llegar hasta la voz para poder hacer el corto y tener un puerto el cual nos permite hacer el proceso en la herramienta y vamos a sacar el último tornillo y listo ahí está esta tapadera la pueden levantar de aquí o de aquí como ustedes gusten si usted la levanta de aquí procura hacerlo con la mano no le meta pinza ni nada o por aquí porque si no la puede dañar listo aquí la levanta y vean aquí está el blindaje vamos a poner a un lado y listo yo recomiendo para esto este aquí podemos desconectar batería y vamos a conectar una pinza puede ser una aguja también muy delicada o muy con mucha punta porque los test points son estos dos puntitos que ven aquí puede secar un poquito para que usted pueda ver el test point son estos dos puntitos la parte del flex aquí estos estos dos puntitos y va a haber dos puntitos ese es el test point de este dispositivo ok bien ahora vamos a la pc para que usted pueda ver más o menos cómo es que va la cosa voy a colocarlo así para mayor comodidad en mi caso vamos a ponerlo por aquí y listo vamos a la pc en la pc vamos a abrir nuestra chimera aquí está nuestra chimera y vamos a hacer el test point aquí vean yo voy a abrir los dispositivos clic derecho sobre el menú de inicio administrar los de dispositivos y listo aquí está si no lo reconoce la primera vez vuelvan a hacerlo ok eso es todo eso es todo porque muchos me comentaron ahí en el grupo voy a ver si dejo el grupo fijado por ahí también el primer comentario para que usted entre también y comente bien aquí está y vamos a hacer el test point yo lo primero que hago es conectarlo al dispositivo aquí lo conecto al dispositivo y luego lo conecto a la pc a mí me sale mucho más fácil así listo aquí está hago el test point y este luego lo conecto a la pc y a mí me sale mucho más fácil no sé ustedes y voy a hacer el test point como digo bien finito bien finito y el vuelto es muy inconectado y me genera puerto va a generar el punto ahí si no simplemente desconectamos con la batería volvemos a conectar este proceso con batería y listo y vamos a volver a hacer el test point si no le da la primera vez vuelvan a intentar ok tengo un poquito delicaditos para este trabajo porque este los test el punto de prueba es bien escondidito y está para la para el pecho bien aquí lo vuelvo a conectar y vean nada y desconecta en batería porque si no desconecta en batería está encendido y se pone en modo carga listo lo vuelvo a hacer y lo vamos a intentar hasta lograr el después vamos a hacerlo a un lado listo ahí más o menos conecto el cable y me tiene que generar t si no volvemos a intentar hasta lograr el punto mmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, perfectísimo. Si yo me voy a administrar los dispositivos, aquí vean, no genera nada. Pero si le genera un puerto aquí, no hay problema. Bien, aquí vean, nosotros en mi caso necesito hacer FRP. Para hacer el proceso es muy sencillo como irnos a FRP y irnos a lo que es FRP Move. Si en todo caso ustedes, aquí vean, el dispositivo está sin batería. Ok, si ustedes gustan, pueden conectar la batería, no hay problema. Ok, aquí vean. Y si ustedes chequean, en la parte de abajo, ok, hay un símbolo de la misma herramienta. Ahí lo van a denotar ustedes. Aquí casi no se ve porque no tiene brillo, pero ahí hay un símbolo. Ok, aquí hay un símbolo. Quiero ver si lo puedo poner en pantalla grande para que usted pueda ver, por si usted se pregunta. Ahí vean, hay más o menos un símbolo. Ahí está. Por eso no hay problema, ok. Listo. Ahora, es muy sencillo. Ahora nos vamos a la herramienta y le damos Remove FRP. Ahí vean, haciendo el proceso. Removiendo. Y terminado, con éxito. Ok. Bien, perfectísimo. Ahora vamos a darle aquí High. Ok, y ya terminado. Ahora lo único que falta por hacer aquí es muy sencillo. Vean. Esperar el dispositivo. Se borra. Y ya estaría listo. Ahí está iniciándose el dispositivo. Vean, es con batería conectada, ojo. Y aquí ya estaría listo. Ya lo puedo desconectar yo porque ya no me genera ningún puerto. Y vamos a esperar. Listo, amigos. Aquí he iniciado. Fíjese. Voy a ponerlo en cámara amplia. Ok, aquí está. Terminado. Vamos a darle Configurar. Bueno, no vamos a darle apartar y vamos a cambiar el idioma porque está ahí en un idioma que no vamos a entender mucho. Vamos a bajar por aquí y vamos a ponerle Español. Y vean, ya aparece la opción de accesibilidad. Eso quiere decir que ya va por buen camino. Vamos a iniciar la configuración. Accepto. Ok. Vamos a darle aquí. Y cuando nos pida la red Wi-Fi, ya le podemos dar a omitir. Vean, omitir. Ok, omitir. Aquí vamos a hacer el proceso. Vamos a darle siguiente. Ojo, este proceso funciona para procesadores Exynos. Ok. Quiero hacer esa aclaración por si ustedes lo tienen duda. Ahí vean, ya me está dejando avanzar sin ningún problema. Sin necesidad de Wi-Fi. Y ya les enseño la seguridad para que usted lo pueda ver. Ok. Le recuerdo, si su dispositivo es Samsung y es Exynos, hágalo de esa manera. Busque el testpoint y ya le va a funcionar súper bien de maravilla. Esta seguridad está por ahí que solo por server salía. Y ahora ya está funcionando súper bien. Ok. Vamos a configurar aquí. Y vamos a llegar al menú. Les enseño qué seguridad estoy tratando. Aquí lo voy a dar a omitir. Omitir. Y simplemente le doy a acceder. Y lo voy a dejar así claro. Finalizar. Y listo. Ya llego al menú. Aquí falta nada más. Bloque un recordatorio nada más. Y lo voy a dar a recordar más tarde. Y ya estaría listo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces les enseño. Aquí dígame un segundito. Que ahora arranca algo lento. Voy a irme a ajustes. Voy a bajar un poco. Vean, no hay opciones de desarrollo. No hay nada. Acerca de información de software. Android 13. Lo voy a acercar ahí para que usted lo pueda ver. Android 13 5.1. La versión de One UI. Y nos vamos a el parche de seguridad 1 de julio del 2023. Esta seguridad solo está saliendo vía server. Pero ya vieron. Ya hay nueva solución. Ok. El 135 M. Para que usted pueda ver. Espero les sirva. Cualquier duda siempre. Hacerla saber en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.